Informa Amparo López para la Caldera del Diablo e Independiente el Gran Campeón. De las Diablas a Gran Hermano Florencia Latancio, uno de los refuerzos de las Diablas para esta temporada, se sumará esta semana como uno de los nuevos integrantes de la casa donde participa su hermana Camila. Gran Hermano, el programa más visto de la televisión argentina, entra en su recta final y para eso la producción decidió que esta semana se sumen a los seis participantes que quedan en competencia, seis familiares. Camila Latancio, quien sufrió la fulminante esta última semana pero sobrevivió a la expulsión del domingo, sigue en carrera y quien ingresa en la casa como acompañante de ella es su hermana melliza Florencia, que forma parte del plantel de fútbol femenino e independiente. La Puma, como se conoce, se incorporó a las Diablas esta temporada y es arquera suplente en el equipo de Pablo Gogolino. En su carrera pasó por la reserva de Boca, comunicaciones y excursionistas. Informa Amparo López para la Caldera del Diablo e Independiente el Gran Campeón.